¿Me llevo este regalito aquí o qué? Sí, señor. A ver. ¡Órale! A ver, ¿de parte de quién? Muy bien. Es de mi hija Ninfa, qué bonita foto. Y qué bonita carta. ¡Listo, vámonos! El empresario Ricardo Salinas Pliego compartió una imagen donde presumía una motocicleta que su hija le regaló por el Día del Padre. El magnate mostró las funciones de la motocicleta a través de su Twitter. Sin embargo, un usuario que le preguntó por el precio del vehículo provocó el regaño del dueño de Electra hacia sus empleados. El también dueño de TV Azteca no dudó en responder. Señores de Electra y de Itálica, órale, pónganse a vender. Quieren que yo haga todo. Se lee en su Twitter. ¡Mira! 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 Gracias por ver el video.